para platicar ahora con Ana Ruth Pérez Serino, que viene a engalanar esta, diría yo, pasarela de artesanos que ya han iniciado aquí otros amigos, amigos de ella, ¿verdad? Pues son artesanos y este que ahora le corresponde pues presentarnos sus obras, platicar con nosotros un poquito de pues lo que ella hace les digo y les pongo un contexto que Ana Ruth Pérez Serino ganó el segundo lugar en la categoría de textil del vigésimo primer gran concurso estatal de artesanías ya realizado unas semanas atrás. ¿Cómo están, Ana Ruth? Bienvenida, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todo el auditorio, muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. De hecho, si ustedes supieran, yo les voy a decir, hace rato aquí nos puso en la mesa una artesanía, ya ahorita vista así, se da uno cuenta, ¿verdad? Que no es lo que uno cree. Yo les dije, ah, mira qué bonito, pensé que era una especie de tambor, si es un tambor, pero artesanal y me dice, no, no saca sonidos o no de los que me estaba yo imaginando, es de otro tipo, es una bolsa, ¿verdad? Este trabajo, Ana Ruth, este, ganó el año pasado, me decías. Sí, ándale, esta bolsa en forma de tambor, este, aparte con tinte natural que yo pinto mi propio hilo, este, utilizamos lo que es el tinto, el mangle moral, este, es una bolsa para dama en forma de tambor, rescatando precisamente lo que se hace en Nacajuca, la música tradicional de tamborileros. Claro, que por cierto, Nacajuca se ha llevado muchos premios, no sé si no que todos, pero se ha llevado varios, ¿no? Sí, Nacajuca es el lugar más favorecido con puros premios, este, la verdad que en ese sentido espero que las autoridades de Nacajuca nos apoyen, porque realmente nosotros realzamos el nombre de Nacajuca, por ejemplo, ahorita, como dices, sí, dicen Ana Ruth, pero más que nada en global, en municipio de Nacajuca. Claro, bueno, pero aquí le hacemos, aquí homenajeamos, aquí hay que homenajear, en este caso, a la artesana, que por cierto, es de San José Pajonal, ¿verdad? Sí, el bello pueblito de San José Pajonal, que a veces, como le digo, muy olvidado por las autoridades, pero por nuestra parte, somos varios artesanos de San José Pajonal, que, o sea, lo ponemos muy en alto el nombre. Claro, pues, a lo mejor de aquí para el real ya cambian las cosas, ¿no? Ojalá, es un buen deseo. Ana Ruth, ¿cuántos años llevas dedicada a la artesanía? Bueno, yo empecé dentro de nueve a diez años, este, ya ahorita llevo veinte años dedicándome a esta, labor muy bonita, y este, y sobre todo a mí me gusta mucho, porque más que nada en el tema de este año, donde gané el segundo lugar. Perdón, en textil, que tiene que ver con telas, pues, ¿no? Exactamente, telas y hilos, exactamente, y este, con el vestido que gané el segundo lugar, este, me estoy enfocando más a lo que es la cultura maya y olmeca, que es lo que quiero rescatar, porque aquí nadie más en Tabasco lo hace más que yo. Ah, mire, pues, ya, el comercial incluido. Ana Ruth, este, ¿qué pasó con esta prenda? ¿Se vendió? No, la pieza está puesta en galerías. Ya. Sí, de hecho, aquí traigo esta blusa, que es parecido a lo que yo elaboré, nada más que es un vestido, zapato y bolsa. Claro, o sea que ustedes mismas hacen su ropa. Claro. ¿No? Pues, está todo a dar. Sí. Ahora sí que usted solo es capaz de vender lo que le gusta vestir. Claro, que así es. Muy bien, este, estas otras prendas, ¿participaron? No, esta, ándale. ¿O es parte del trabajo cotidiano, digamos? Ajá, exactamente, esta blusa que tengo por aquí, pues, igual son grecas. Álselo a usted ahí, si me hace el favor, para que la gente que nos anda viendo en el internet, mire, así acá, mire, así a este lado, acá es. Estas son grecas, que son los que quiero, como dice, rescatar. Claro, ese es, así como. Es una blusa ombliguera. Una ombliguera, aquí, para aquí que nos gusta lucir el ombligo en Tabasco, bastante, por el calor. Y los cuerpos frondosos, luego. Claro. Ya saben cómo son los tabasqueños, ¿no? Bien, y esta es la, ¿qué? La tradicional. Esta es una para los caballeros, que también no los quiero dejar atrás. ¡Hambre! Es una filipina. Ah, mire. Para caballero, exactamente. Usted se encarga del bordado. Sí, también la fabricamos. Ah, también es una filipina. Exactamente, la fabricamos también de, de manta, precisamente porque lo que yo quiero estar trabajando ahorita es la manta. Aquí tengo una que todavía está en proceso, es manta. Esa es como de la talla aquí, de pequeñita. Ajá, y estos son unos caracoles mayas. Esos de acá, los que van, ah, sí, de hecho ahí le vi que estaba usted bordando. Sí. ¿Verdad? O sea que usted no pierde tiempo. No. Usted tantito le hace esperar a bordarle, papá. Exactamente. Muy bien. Oiga, Ana Ruth, pues a mí me da mucho gusto que venga aquí, que nos presente todo ese trabajo. Este trabajo es, este, bueno, también el, el buen humor que usted destila, pero es un trabajo muy serio este, ¿no? Sí. Es un trabajo. Exactamente. En el que, ¿cuántas personas colaboran con usted? ¿Tiene su taller? ¿Tiene ya un texto? Sí, tengo mi taller, este, pues ahorita estamos, este, a veces trabajamos como cinco personas, este, junto con mi esposo, porque mi esposo se dedica igual al tallado de madera. ¿A sus artesanos? Sí, de hecho, pues mi niña igual ganó segundo lugar, igual en este concurso. Ah, qué bueno. Con un salsero. Ah, mire. Por cierto, le mando muchos saludos. Bueno, más, un salsero completo, porque seguramente nos está escuchando. ¿Cómo se llama su hija? Xochim. Bueno, saludos. Y a mi pequeño tigre, Chimay, también le mando saludos, que hace días cumplió año, y en esta ocasión me toca a mí. Bueno, está bien. Estamos de cumpleaños. Muchas felicidades, entonces, a la ganadora del segundo lugar. Y ahí me exhibe ahora unos, ¿qué? Unos zapatos, solamente. Zapatos para, andale. Para dama. Para dama. De tacón y toda la cosa, tacón alto. Claro. ¿De cuántos centímetros es ese? Es de doce. De doce, ahí está para las muchachas. Y como es grueso, no se van a ir de lado. No. Sí, que este, ¿y esta tiene qué características? Si nos escribe, por favor. Bueno, esta es la tradicional tira bordada. Este, pues va, como tiene, no está ni pegada, nada, va aquí mismo, incluida en el zapato, que se hacen hacer, se mandan a hacer especiales. Muy bien. Me pregunto, Antony, que si cuánto cuesta, que no se atreve a preguntar. Estas cuestan seiscientos pesos. Ahí está. Saca el cochinito. Claro. Y eso es lo mismo importante también, que lo que pasa con la gente, que a veces la gente, o sea, ay, está muy caro, no lo compro. Pero, y se van al... Ajá, anda, vete a Libertura. No, de ahí paga lo que no debe de ser, ¿no? Exactamente. Y aquí, pues, estamos hablando de un esfuerzo, ya lo he platicado otras veces con nuestros amigos del IFAD ahora, ¿no? Sí, IFAD. Que, este, pues, sí, hay que ser conscientes, es un trabajo meticuloso, un trabajo que tiene mucho esfuerzo y está bien hecho, entonces hay que pagar lo que haya que pagar. Sí, así es. Para vestirlo como debe de ser. Sí, pues, este, aprovechando el espacio, pues, agradezco mucho a la licenciada Tisbe por todo el apoyo, y a todos mis amigos del IFAD, que la verdad que nos han apoyado demasiado, como dice, en las buenas y en las manas, están con nosotros. Está bien, eso, está emocionada Ana Ruth, ¿verdad? Pérez Serino por, pues, todo esto que ha vivido. ¿Qué viene para usted ahora, Ana Ruth? Bueno, pues, a seguir trabajando, pues, igual, mi esposo, este, se fue a trabajar, bueno, a vender artesanías, que también el IFAD lo está apoyando. Ahorita él se encuentra en Monterrey. Ah, mire. En el Festival del Chocolate, pues, primero Dios a ver cómo nos, cómo le va. Este, y le mando muchos besos y abrazo. Bueno, ya va a regresar, ya va a regresar para que se los dejo. Ay, nada. Ándele, pues, pues, Ana Ruth Pérez Serino, un gusto recibirla, un gusto saludar con usted. Este, platicar con usted y, pues, que haya muchos más éxitos y me imagino que en el futuro seguiremos escuchando, ¿verdad? De su participación en otros certámenes y que ese segundo lugar se convierta en primero y así sucesivamente hasta donde tope. Sí, gracias. Gracias por venir al programa, Ana Ruth. Muchísimas gracias, saludo a todos, a mis hermanos, a mi mamita hermosa también y muchísimas gracias por el espacio. Con todo gusto, es Ana Ruth Pérez Serino, ganadora del segundo lugar en la categoría textil en el vigésimo primer gran concurso estatístico. Total de artesanías. Nosotros nos vamos a otra pausa, regresaremos con más. X, 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 X Gracias por ver el video.